Amigos, buenas tardes. Inesperado giro en el caso del bus colombiano que se accidentó en Pifo. Llevaba 548 paquetes con droga. Las tareas para extraer más de media tonelada de marihuana se extendieron hasta la madrugada y se debieron utilizar equipos para cortar metal. Gaby. Hola a todos. En el accidente murieron 23 personas. Los sobrevivientes ahora afrontan una investigación, aunque no se confirma si tienen orden de prisión. Bueno, Patricio Díaz sigue este caso. Desde las 8 de la noche de ayer hasta las 3 de la madrugada de hoy, la policía y la fiscalía trabajaron buscando la droga que ya canes de la institución alertaron existiría en el bus. Desmontaron sillones y cortaron metales. Así, se encontraron más de 500 paquetes de marihuana, en su versión conocida como Cripi. Sin peso neto, de 579 kilogramos, es decir, más de media tonelada, lo cual significa 1.274.000 dosis, que en el mercado ascendería a 1.737.000 dólares. Estaban en cuatro lugares del piso del bus, adelante y atrás. Se desconoce aún si eran para consumo interno. La fiscal general subrogante Ruth Palacios señaló que varios detalles de la investigación deben mantenerse en reserva. Por eso no quiso confirmar si existe orden de detención contra los sobrevivientes. Se verificará quiénes tienen participación y quién no. Para eso hay un debido proceso y con eso cumplirá fiscalía. Luego de lo cual se determinará quién queda y quién se va. Y trataremos de recabar, sobre todo por los 21 heridos que están todavía en las casas asistenciales o que están dados de alta, de hacer las diligencias con mayor premura. Las autoridades coincidieron en que el mecanismo de viajes gratuitos de turismo, que se usó en este caso, se convirtió en una modalidad para el tráfico de drogas. Pues ya se determinaron otros tres casos similares que fueron detenidos. Dos provenientes de Cali y uno de Ipiales. Hay más de una tonelada ya incautada, más de 400 kilos de cocaína y 600 kilogramos de marihuana, similares características. Por eso dice que los controles de envías han funcionado pero se reforzarán. El territorio siempre es amplio. Las vías de alguna forma ameritan incrementar nuestros esfuerzos y ese es nuestro trabajo, es lo que estamos haciendo. En los próximos días vendrán al país equipos técnicos de Colombia para colaborar en la investigación, pues este delito tiene carácter transnacional.